¡Combate sin límites! Luli, la azul que se ha robado el corazón del Ecuador, está frustrada. Y es que el reto de la torre del día de ayer no la dejó llevarse la inmunidad. Luli nos cuenta sus miedos, no solo por la torre, sino por el hecho de llegar a una nominación y posiblemente ser eliminada de combate. Son sentimientos encontrados, porque por un lado estoy contenta, porque estuve entrenando un montón. Nada, lo que logré pasar, por más que no llegué a tocar ese poquito, por ese lado estoy contenta. Y después por el otro estoy enojada, porque no puedo creer que haya sido tan torpe de haberme tirado y no haber empujado la barra hacia adelante. Ahora en vivo le salió mucho mejor de lo que le había salido en la práctica. Solamente fue un pequeño descuido, un poco más de viveza para la próxima. Pero nada, es cuestión de practicar, es un juego que recién hace una semana que lo está practicando. Por un lado sí me parece bien la verdad que se ponga así, porque hace sentir que lo siente, que es algo que le afecta. En su molestia habla sobre algunos que no sienten la camiseta azul como debería ser, con todo el corazón. Me molesta perder hasta las bolitas, cualquier juego. Entonces, no sé, sabiendo que hay tanta gente acá que capaz no aporta nada. Tottenham o Kelvin, cuando perdemos un juego no puedo creer que no digan nada y que les dé igual perder un juego. Kelvin pierde un juego y capaz le dé igual porque después tiene un reto y lo cumple y ya fue. Una responsabilidad mía es que ella no haya podido pasar la torre, lo que es problema de ella. No, no, esto trae cola, Luli, así que yo voy a empezar por donde es. Ya, y si ella dice que yo no le estoy poniendo todas las ganas o el ánimo al equipo, está totalmente equivocada porque el hecho de que yo pierda un juego y no me ponga a llorar, no quiere decir que yo no sienta la camiseta o no siente el equipo. Si piensas que yo no debo estar aquí o si piensas que Kelvin no debe estar aquí, no es así. Yo no soy nadie para decir si vos te mereces estar a todos. Entonces, ¿por qué dices mi nombre? Yo estoy dando mi punto de vista y estoy diciendo que perdemos un juego y nadie siente que hayamos perdido un juego. No le veo nada de malo a eso. ¿Cómo sabes que nadie siente que no hayas perdido un juego? Porque perdemos el juego y estamos, perdimos, bueno, la próxima vez. Muéstrame, muéstrame cuando yo me haya reído o cuando... Entonces, entonces. Yo creo que nadie se siente bien cuando está en una malla, trancado un minuto, no puede pasar al final caerte, te da escalofrío, cosas así, nadie se siente bien. Ella incluso, Joselyn tiene más ganas de salirse que quedarse cuando no pasaba bien las cosas. Pero ella se superó ella misma, se puso a mejorar y yo la veo positiva todos los días. Yo puedo entender que ustedes piensen que está eufórica por lo de la torre y todo eso, pero igual, por ahí estamos perdiendo todas las noches, nos hacen combate perfecto. Y no es solamente que lo siente ella, yo también siento que a veces no sienten la camiseta. Esto es, tener esto encima es como algo super grosso para mí, por ejemplo. Y no sé, cada vez que perdemos algo es como que, no sé, uno se nota, nota la reacción. Y no solamente nosotros, algunas personas del equipo, el DT, le podés preguntar al DT, el mismo público se hace notar. Para mí eso de celebrar que empatamos la semana con las justas, les trato de entender, trato de entender que se están divirtiendo y toda la cosa, pero yo no puedo. El equipo azul se divide y parece que los bandos están armados, pero la fanaticada del relámpago azul deberá sacar sus propias conclusiones. Señores, vemos a Luli súper enojada también por el rendimiento de Jocelyn específicamente. ¿Qué fue lo que pasó? Porque también ahora que tú estás con Luchito, los dos se están apoyando y eso podría quizás separar un poquito al equipo. No, para nada. Por más que yo esté con Lucho, creo que dividimos las cosas cuando hay que jugar y cuando somos un equipo y después cuando somos parejos, obviamente. Ayer en realidad yo dije un poco lo que me pasaba con el equipo, de que, nada, es la realidad. O sea, no quiere decir que lo que yo diga sea verdad. Creo que eso fue el problema de la discusión. Yo lo que dije es lo que siento y porque soy una persona súper pasional no puedo entender cómo a veces perdemos y da igual perder. O sea, como que a nadie le importa. Perdemos el día, no pasa nada, mañana lo remontamos. No, yo por lo menos no puedo. O sea, por algo cada vez que pierdo un juego o me sale algo, no es que me frustro, me da bronca porque sé que puedo dar más. Entonces, como sé que hay personas, como yo hablé con Jocelyn, que puede dar más. Luli, ¿luli crees? Yo creo que en realidad ya se lo tomó súper mal y en realidad ni siquiera se lo dije como una crítica. O sea, puede ser una crítica, pero constructiva. Nunca le diría a alguien para hacerlo sentir mal. Porque no soy así. Mi querida Luli, ¿crees tú que de pronto Jocelyn se está convirtiendo en un ancla para el equipo azul? ¿No le importa si de pronto pierden, no ganan, de pronto no la ves comprometida entrenando? Y eso es lo que te molesta porque de pronto tú sí te peleas porque el equipo gane un punto cada noche por aportar a tu equipo azul. No, yo no creo que ya sea un ancla ni nada. O sea, tampoco ahora puede entrenar porque está mal del tobillo porque tuvo una lesión. Y es súper entendible. Yo a lo que iba es con un tema de actitud, que es a lo que siempre remarco, que la actitud no la podés negociar. Lo tenés que hacer y listo. O sea, a dar todo de vos. Y entiendo que a veces lo de todo y capaz no sea suficiente para el equipo. Porque eso también lo entiendo porque a mí también me pasa. Yo no soy perfecta y pierdo un montón de cosas. Pero a veces no puedo entender cómo perdemos. Nos hacen combate perfecto y es como... No importa. No importa, ¿entendés? O sea, y yo eso no me entra en la cabeza. Realmente no. Como para qué estamos aquí. Estamos aquí para jugar. Quiero escuchar también a Jocelyn, ¿no? Claro que sí. Hay que hablar también con Jocelyn y darle la parte a que ella se pueda defender. Pero algo que he escuchado siempre de Luli es que dice que la... La actitud no se negocia. La actitud no se negocia. ¿Qué piensas de eso, de lo que está diciendo Luli en este momento Jocelyn? Nada, o sea, ayer creo que ella estaba... Bueno, no eufórica, pero quizás se sentía mal porque no había pasado a la torre. Bueno, le preguntaron sobre eso, al respecto. Y luego sacaron el tema de los azules. Al momento que sacaron el tema de los azules, preguntaron nombres. Ella no quiso decir. Bueno, la presionaron y dijeron Kelvin y Jocelyn. Obvio, reaccioné. ¿Por qué? Porque primero no he jugado porque he estado mal del tobillo. Las pocas veces que he jugado, bueno, han sido juegos, qué sé yo, de inteligencia, memorizando o cosas así. Y lo he hecho bien, así que... ¿Querés de pronto entonces que Luli no haya... Perdón Luli, un ratito, déjame hablar un ratito, por favor. Entonces, ¿crees tú que el caso de que Luli se haya podido sentir frustrada por no pasar la torre, hizo que se la descargue con el resto? No, no sé, quizás, quién sabe. Bueno, por acá alguien dijo obvio, no sé quién lo dijo, a lo mejor... David estuvo ahí, él presenció todo, él hizo las notas. Así que si él dice que obvio, es porque se notó de esa manera. Pero, a ver, un ratito, yo quiero preguntar algo y te lo pregunto sinceramente, Josephine. ¿Tú crees que de verdad has dado tu 100% que te estás entregando completamente? Yo sé que estás lesionada, pero ¿crees que en las oportunidades que has tenido, has demostrado que realmente estás jugando bien para el equipo azul? ¿Sí o no? 50 y 50, porque las veces que he jugado en pruebas físicas no lo he hecho bien por cuestión del tobillo. Lastimosamente me lesioné en la tercera semana o segunda semana, si no recuerdo. Y tengo un 15 de segundo grado, no puedo jugar bien porque el tobillo está totalmente picado. Y sí me sorprendió Lule que sea así, porque cuando he estado mal el tobillo, ella se me ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué? Yo sé, tu tobillo... No, yo sé. Pero chicos, yo entiendo algo que es súper importante. Cuando estamos lesionados, obviamente no podemos jugar al 100%, pero hay que ser honestos también. Hay que analizarnos y darnos cuenta, ¿sabes qué? Estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal, porque antes de su lesión... Yo sé que no he hecho bien, lo sé, por algo me he sentido mal, por algo he venido acá con... No he venido ni con ganas al programa porque no puedo jugar, no puedo darme 100%, las críticas. Y he venido, sí, y lo he presenciado con el INAH, que siempre ando con el INAH, con Yura, que siempre ando con Yura. Jocelyn, ¿no crees que si te sientes de esa manera sería bueno darle la oportunidad a otra persona que esté en un estado físico bien para poder sacar la cara por el equipo azul? No, porque como tú lo dijiste, aquí en combate no solamente vienen a hacer juegos, porque para eso es que se vayan a un crossfit, o no es así. Entonces, creo yo que tengo unas capacidades suficientes, creo yo que tengo sueños, y creo yo que si estoy aquí me han dado la oportunidad. Es porque algo vieron en mí y puedo demostrar en mí algo. A ver chicos, pero hay algo que no hay que confundir, ¿no? Combate en esencia es un programa de competencia física y mental. No, yo lo sé, lo sé, o sea, física y mentalmente, en realidad estoy diciendo, o sea, no dame 100% lo que es físicamente porque mi pie no está bien, y me frustra, sí, es verdad, porque no puedo entrenar, pero trato de hacerlo. Y las veces que... Ella misma, perdón, quiero decir una cosa, y no es por discutir porque creo que lo que no entendés es que yo si te lo digo es porque lo siento y porque te quiero y porque sabes todas las cosas que compartimos y mismo los entrenamientos te ayudé. Nunca te diría algo para hacerte sentir mal. No, yo lo sé. Ahora, lo que yo digo es que vos mismo lo acabas de decir, que venís sin ganas por las críticas y por esto y por otro. No, 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 no. Vos tenés que venir con más ganas y demostrarle a la gente que vos querés estar acá porque este es tu lugar y vos tenés la ganaste. No, no, a ver, a ver, a ver, no dije que ven, no, dije que he venido sin ganas por la cuestión del tobillo, porque aquí no le bajonean. Sí, obvio, aquí no le bajonean una lesión, aquí no le bajonean que está mal una lesión y no puede competir, no puede jugar. Y Oswaldo lo sabe, porque Oswaldo me ha visto y he conversado con él. O sea, no es que he venido acá porque, ay, me vale tres atados lo que es el programa. No es así. Porque amo el programa y me gusta estar aquí. Sin embargo, ya me hubiera ido hace rato. Hubiera hablado con producción, hubiera dicho lo que sea. Y ¿saben qué? Me voy, pero no he tirado la toalla. Sin embargo, estoy aquí. ¿Algo quiere decir Renata? A ver, Renata, ¿qué pito toca usted aquí? A ver. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué se van en contra de Luli. Y cuando Luli es la que nos ayuda muchas veces con las técnicas, con motivación. Espérate, otra vez, estoy hablando. Y como lo dijiste, vamos a hablar uno por uno. A ver, siga. Y como lo dijiste, tú das tu 50-50, vienes sin ganas. Y retomando lo que dijo Luli, esto aparte de solamente jugar bien o jugar mal, también es tener las ganas completas de estar aquí. Renata, Renata. Ya, gracias. Primero, escucha todo lo que pasó para que vengas a opinar. Ya, o sea, no vengas a opinar algo que no sabes. Vienes acá a decir, ay, que sí, que con las... Las cosas entre Luli y yo ya se puede defender sola. Es que, Jocelyn, esto no es una guerra contra vos. Cada uno está dando su opinión, pero vos no te bancás que te digan las cosas que piensan los demás. Entonces, es imposible que estés en un rally y si no te bancás lo que te dicen tus compañeros. Si no aguantara, me hubiera ido hace rato. Si no aguantara, me hubiera bajado. Pero siempre lo estoy aquí escuchando y respondiendo a lo que me dices. ¿Crees que de pronto, Jocelyn, el equipo te está tirando toda la responsabilidad encima porque estás con una lesión? No, porque no he recibido esa crítica del DT, que es el superior en todo. Pero es bueno que también te importa un poco la opinión de cada uno de tus compañeros, ¿no? No importa, sí me importa. Lo que no me pareció y no me gustó fue ayer que estuvimos ahí conversando, hablando, cuando le contestaban a Luli y Luli dijo, no hombre, es que Elvin y Jocelyn, ok, se reaccioné mal. A ver, le voy a preguntar a Osvaldo Vargas. Osvaldo Vargas. Usted es el DT del equipo azul, usted ha tenido la oportunidad de ver a los chicos cuando juegan, cuando no juegan, cuando están lesionados y no lesionados. Está Jocelyn dando su 100%, esforzándose al máximo. ¿Le ve usted las ganas suficientes para estar aquí o no? Bueno, o sea, para dar esa respuesta a Michelle, primero tengo que decir cuál es el meollo de todo el asunto. Yo hace una semana yo se los dije, aquí hay unos que están dando su 100% y otros que no. Es el caso de Jocelyn, que no ha podido... Es que, perdón, yo entiendo que ella dice que estaba un poco confiada, porque usted no le ha hecho ningún reclamo hasta el momento. No le he hecho reclamo, pero sí le he dicho, mira, tú estás haciendo malas cosas, pasa esto, pasa lo acá. Es con la que más he conversado porque quiero que dé su 100%, quiero que explote. Pero la verdad, primero se hace feo ver a tres chicas tan guapas, estar peleando, siendo del mismo equipo, teniendo la misma camiseta. Si tienen algo que discutir, algo que hacerlo, creo que no es la manera. Segundo, acepto la parte que dice Luli, porque obviamente está molesta. Yo también estoy molesto cuando yo los veo brincando, no solo a las chicas, sino también a los chicos que los veo brincando, brincando, brincando. Sería bueno si que para el día de lunes la producción tienen las imágenes, porque imágenes hay. Ahora, también es verdad que Jocelyn tiene una lesión, pero lamentablemente, Jocelyn, yo sé que no es tu culpa, pero el tiempo se te está acabando. Muy bien, chicos, con esto David Nabla tiene muchísimo que investigar. Mucho para el reality hoy, así que... Pero tenemos que continuar el programa, mi chico.